Vamos a ser mujeres que brillamos, mujeres que vamos a dar ejemplo, que vamos a ser de influencia, vamos a ser mujeres virtuosas. Cuán grandes, dice el salmista, son tus pensamientos, cuán preciosos. Hoy querida mujer te quiero invitar a que te eleves a esos pensamientos sublimes, grandiosos, buenos, esos pensamientos de Dios que son de bendición, de bien para cada una de nosotras. La memoria es algo tremendo que Dios nos ha dado. Realmente allí podemos albergar esos recuerdos tan hermosos que hemos vivido, esos momentos preciosos. Y pienso en el día en que quizás te casaste, en el día que fuiste mamá, en ese día tan especial de tu cumpleaños. Cuántas cosas podemos guardar en nuestra memoria, pero lamentablemente, así como podemos guardar pensamientos lindos y preciosos, también pueden quedar allí grabados esos pensamientos tristes, esos pensamientos que trajeron, no es cierto, dolor a nuestros corazones. Hoy te quiero desafiar a que los puedas dejar a esos pensamientos delante del Señor y que te puedas elevar a los pensamientos de bien que Él tiene para tu vida. Quizás estás pasando por un momento difícil. Hoy el Señor te dice, te invito a que levantes no solo tus ojos, sino tu mente, tus pensamientos a mí. Hoy te bendigo, que puedas buscarme y hallar en mí la paz que necesitas, que puedas buscarme y encontrar el gozo que hoy estás necesitando, la fortaleza. Hoy el Señor te dice, mis pensamientos son de bien. Subite, elevate a esos pensamientos que el Señor tiene para tu vida. Hoy te bendigo, que tu mente hoy esté puesta en Aquel que todo lo puede y para Él no hay nada difícil ni imposible. Que Dios te bendiga. Quiero incentivarte, querida mujer, a que en este tiempo te congregues, que puedas decirle al Señor, este es mi compromiso, no voy a dejar de congregarme como algunos tienen por costumbre. Quiero incentivarte a que conozcas los pensamientos que Dios tiene para tu vida, para tu familia, en cada una de las reuniones, en las células, durante la semana. Que puedas conocer a tu Dios y que puedas conocer los planes grandiosos, gloriosos que Él tiene para tu vida. Que sea un tiempo en que puedas desarrollarte, entrar en esos propósitos de Dios. Así que te invito y te espero en cada una de las reuniones.